Música Chicos, nos vamos con una división algebraica A más B partido por A cubo más B cubo menos, paréntesis, A más B al cubo Tengo elementos comunes, fíjense que arriba tengo el A más B Y abajo tengo una suma de cubos que es A más B por A cuadrado menos AB más B cuadrado menos A más B al cubo Quiero que se fijen en algo, el A más B lo tengo acá, lo tengo acá, lo tengo acá Voy a simplificar por A más B pero previamente voy a factorizar A más B arriba y abajo Acá lo tengo repetido y acá lo tengo repetido el A más B Por lo tanto, A más B, factor binomio, por cuánto me da toda esa expresión Por eso, por A cuadrado menos AB más B cuadrado Menos A más B, por cuánto me da A más B elevado a 3, por A más B elevado a 2 Cierro el bracket y tendría A más B por esto y arriba también Por lo tanto, se va, se va Numerador 1 Y abajo A cuadrado menos AB más B cuadrado Menos paréntesis cuadrado binomio A cuadrado más 2AB más B cuadrado El signo menos al distribuir al trinomio va a cambiar sus signos Menos por más, menos por más, menos por más Por lo tanto, me va a resultar A cuadrado menos AB más B cuadrado menos A cuadrado menos 2AB y menos B cuadrado A cuadrado con A cuadrado eliminados son inversos B cuadrado con menos B cuadrado eliminados y tendría 1 partido por menos AB Menos 2AB es menos 3AB Tengo el signo menos abajo, lo vamos a subir Menos 1 partido por 3AB y tenemos la solución del ejercicio Bello Nos vemos mañana con otro Chao Chao